¿Qué es lo que cambiaría? Porque es importante entender que casi es lo que cambiaría Es más, mi colocación ante la bola Un par de cosas quizás en la bajada Que no la ejecución del golpe en sí Es muy importante entender eso Entonces, estamos cambiando más bien nuestra relación con el palo Nuestra relación con la bola Y solo quizás una cosa En lo que es la soltura del palo a través de la bola Entonces no son cambios más bien de swing Entonces, ¿qué es lo que haría para tirar? Si quiero lanzar la bola un poco más alta, pararla más rápidamente Obviamente la primera cosa, la más obvia Palo, ¿qué palo tengo en las manos? Obviamente voy a conseguir elevar la bola mucho más con un sándwich en la mano Que un hierro 7 Entonces es la primera cosa La segunda cosa que haría La posición de la bola Posición de la bola respecto a mi cuerpo, a mis pies Obviamente Cuanto más a la izquierda Más alta debería ir la bola Entonces voy a evitar situar la bola muy a la derecha Si quiero más altura la voy a empezar a situar por lo menos en el centro Y si quiero más altura pues cada vez más a la izquierda La tercera cosa que haría es Subiría el palo Eso me aleja Así me alejo un poco más de la bola Que sería la cuarta cosa Subo el palo Así el palo pesa un poco más Quiere, a consecuencia de eso Pues pasa por delante de las manos con más facilidad Eso me da más grados Eso me da más altura Todas estas cosas obviamente Lo que estamos intentando conseguir en el momento de impacto Es tener más grados en la cara del palo Entonces todas las siete cosas que os voy a comentar Pues tienen que ver con precisamente los grados que presentamos a la bola Entonces tenemos el palo, la posición de la bola La ubicación de las manos en la empuñedura La separación de los pies respecto a la bola Entonces cuanto más lejos más altura debería conseguir La quinta cosa sería la cara del palo Si abro la cara más Si la abro más tango presento más grados La bola debería ir más alta ¿Vale? La sexta cosa sería en la subida En la subida hemos hablado en otros vídeos de esto Voy a intentar mantener la extensión de la muñeca izquierda A lo largo de todo el movimiento No voy a querer arquear la muñeca izquierda Voy a intentar mantener ese ángulo que tengo entre el dorso de la mano Y el antebrazo al principio Lo voy a intentar guardar ¿Vale? No quiero perderlo porque estoy restando grados a la cara del palo Lo cual tiende a tirar la bola más baja La última cosa Y quizás esto es la única cosa La única cosa de lo que es el swing en sí Voy a tender a soltar Voy a tener la sensación de que la cabeza del palo Está pasando por delante de las manos Con más rapidez a través de la bola Y eso lo que hará al final Es que haga un arco relativamente corto ¿Vale? No voy a tener mis manos excesivamente lejos de mi cuerpo al final de este golpe Entonces es un arco relativamente corto Y cuanto más alta que quiera que vaya la bola Más corto va a ser el arco Entonces estoy aquí ¿Vale? Y así tengo la sensación De que la cabeza del palo haga mucho recorrido Y que las manos hagan relativamente poco Y acabo con las manos cerca Por no decir casi tocando el muslo izquierdo Al final del golpe Muy bien Espero que estas siete cosas te ayudan Si quieres cambiar el vuelo de bola Si quieres tirar la bola más alta Yo lo haría por orden ¿Vale? Si no es necesario cambiar el Si tú crees que es suficiente Simplemente con Posiciono a la bola más a la izquierda Pues no cambiaría nada más Seguiría cogiendo el palo corto Estaría cerca de la bola Si calculas que necesitas más altura ¿Vale? Pues empiezo a separarme un poco Empiezo a coger el palo un poco más arriba Si no es suficiente ¿Vale? Pues empiezo a abrir la cara un poco Si eso no es suficiente ¿Vale? Pues tengo que Doblar la muñeca Mantener ese ángulo Entre el dos o el antebrazo Más tiempo Y si eso tampoco es suficiente ¿Vale? Pues tengo que hacer un arco Mucho más corto Más corto a través de la bola Entonces Esas son las cosas que Cambiaría Que modificaría A la hora de cambiar el vuelo de la bola Y en función de las necesidades Pues necesitarás más o menos de ellas Pues muy bien Espero que esto ayude Y muchas gracias como siempre Por ver los vídeos Y nos veremos de aquí a poco Adiós